muy buenas noches a todos bienvenidos a una nueva edición de la ventana buenas noches juan carlos buenas noches para todos no se va el resfrio esto es parece que cuando uno cae una vez es un mes dos meses pero mucha gente me dice que hay que tener paciencia que en algún momento se va el sistema inmunológico debe estar quien nos acompaña con nosotros la comisario patricia salazar es directora de instrucción información del deseo y comisario ricardo javier castro que es director de la escuela de cadetes pertenecen a lo que siempre ha sido la escuela de policía patricia salazar es comisario general este bueno mucha gente me recalca la importancia de que la escuela de policía vuelva a tener ser importante dentro de la formación del policía si es así después de 12 años en la formación inicial vuelve a la escuela de policía avalada por el ministerio de educación es decir la formación inicial vuelve a manos del estado existe el instituto técnico superior en seguridad pública el ministerio de educación creó dos carreras una tecnicatura superior en seguridad pública destinada a formar futuros oficiales y la carrera de agentes destinada a formar los futuros agentes en estos momentos nosotros hemos iniciado en la escuela de policía las pres inscripciones a través de la página de la policía la inscripción es online y ingresando a la página aparecen todos los requisitos necesarios para llenar el formulario lesiones comentaba juanca que esta mañana se fijó en la página y había 500 postulantes eso fue el lunes el primer día creo y hoy cuánto están mil quinientos mil quinientos mil quinientos aproximadamente o sea que hay mucha gente interesa y cuál es el cupo nosotros habíamos dicho a la prensa en un primer momento que las inscripciones se iban a dar desde el día 10 de septiembre al 20 pero al ver este al haber superado las expectativas que esperábamos las inscripciones se van a cerrar este viernes porque es evidente que al viernes vamos a tener alrededor de tres mil personas inscriptas y cómo van a manejar ese número seguramente va a ser un cupo claro lo que pasa es que este hay varias etapas que son eliminatorias la primera etapa son los requisitos en los requisitos tenemos que bueno tiene que ser mayor de 18 años y hasta 23 años para ser oficiales no tiene que tener antecedentes ni contravencionales ni penales además este no deben tener tatuajes visibles si la estatura para el varón es 165 y para la mujer un metro 60 tienen que tener el título secundario al 31 de marzo ese vendría a ser el primer filtro y luego tenemos la etapa del examen teórico el examen físico y después ya por el mes de marzo los que vayan a quedar para cursar son solamente a ellos a quienes se les va a pedir la cartilla sanitaria en este primer momento no se les pide la cartilla sanitaria que hay dos cosas que se me ocurren la primera vivimos tiempos conflictivos si no es fácil estar en la calle y estar en la zona de conflicto no o sea que la presencia física es importante me imagino que durante el transcurso eso eso es la carrera si 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 trabajamos durante los tres años que dura la carrera en la parte intelectual y la parte física de los alumnos claro que esta es la parte que a lo mejor no era como se espera en este primer momento en esta reapertura de la escuela de policía nosotros contamos con un equipo este interdisciplinario un ejemplo el alumno en su primer año ingresa con 65 de peso en el transcurso en el transcurso de la carrera o se tiene que mantener en ese peso o tiene que ser menos y por eso nos acompaña una nutricionista este ellos pasan jornada completa con nosotros los chicos de la cocina son profesionales son chef entonces además hay un acompañamiento psicológico todo eso en este momento está dentro de la escuela de policía en esta reapertura si me imagino que deben prepararlo para el uso de armas este psicológicamente en la responsabilidad que implica eso dentro de las materias de índole policial que trabajamos está la materia de instrucción policial arma y tiro práctica profesionalizantes y educación física y defensa personal defensa personal también son las cuatro materias y está dentro de dar mi tiro que en estos tres años trabajamos todo lo que es la en esa materia en específico por la importancia que tiene no y el suboficial cómo se forma también dentro de la escuela o aparte también dentro de la escuela en la escuela de su oficiales y agente doctor antonino verá doctor narciso de la prida también va a pasar jornada completa en la escuela de su oficiales y en lo que es armitiro recibe la misma preparación no solamente el en la formación inicial tenemos el tema de arma y tiro que se está fortaleciendo sino que se ha implementado con estas nuevas gestión que los policías en actividad han vuelto a la escuela a realizar esa instrucción en armitiro eso se está dando este durante toda la semana a las distintas jerarquías dentro de lo que de la particularidad que tiene ser policía es que tienen que tener contacto con la sociedad civil con lo cual sobre todo en todo lo que tiene que ver con violencia de género ha cambiado mucho en la forma de de tratar pero a su vez es un régimen verticalista con lo cual no pueden estar discutiendo cada decisión con los subalternos porque sería imposible manejarse y que eso muchas veces es lo que es más difícil que entiendan quienes ingresan a la carrera que es una estructura en donde las órdenes se dan y hay que acatarla en este primer año que tenemos de cadete y se trabaja mucho en los cuatro pilares básicos de la formación policial que es la disciplina la subordinación el sentido de pertenencia y fundamental la vocación de servicio ellos tienen que entender que ingresan a una institución que es para servir a la sociedad bien y como vos dices una institución verticalista donde está la disciplina la subordinación y se trabaja arduamente en este primer año que es muchas veces el filtro donde muchas el chico se da cuenta que no es la carrera que él pretendía y trabajamos todo eso porque estamos formando futuros conductores porque estamos formando oficiales el tema vocación es fundamental fundamental si no se cae en situaciones como en cualquier puede pasar la sociedad arquitecto pero abogado pero en policía se nota más cuando no hay una vocación real sí 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 este por eso en esta etapa que nosotros hemos comenzado después de 12 años sobre todo fortalecer eso que cuando el futuro en estos tres años cuando llegue el momento de salir a la calle ese oficial ayudante no solamente tiene que tener este empatía una escucha activa con el ciudadano sino también que en momentos de situaciones conflictivas tengan poder de decisión con qué título egresan técnico superior en seguridad pública técnico superior si hay una licenciatura también si nosotros tenemos convenio bueno tenemos convenio con la universidad católica y tenemos convenio con la universidad nacional este tenemos distintos títulos de grado donde varios muchos policías sin distinción de jerarquía en estos momentos están cursando distintas carreras distintas especializaciones también cantidad cuál es la relación hombre mujeres entre quienes están hoy en la policía y en quienes se presentan o sea para los ingresos para los ingresos y en la fuerza cuánto está en actividad por ejemplo cuántas mujeres policías hay generalmente debe haber un 65 por ciento varones y un 35 mujeres y que ya están los mismos problemas que el resto de los chicos que van a la universidad el alcohol las adicciones y por ahí que creerán que manejar un arma es tener autoritarismo que hacen con esos chicos fuera un desde el primer momento en que ingresan a cursar en esta etapa se les hace un seguimiento a lo largo de los tres años el tema de drogas este nosotros estamos en condiciones en durante el año llamarlos a sanidad policial para que les hagan el examen de drogas llegan a aparecer un fin de semana que estuvieron de franco y tienen un problema contravencional un problema penal quedan automáticamente fuera de la fuerza en estos pilares que yo les comentaba se trabaja mucho y hacer entender a los chicos que la carrera policial es una carrera muy particular no es para cualquiera y no sé si en otras carreras la vida civil repercute tanto en la vida profesional entonces ellos tienen que entender que todo lo que hagan en la vida pública trasciende a la vida profesional ustedes son policías las 24 horas más allá que pueda estar en servicio determinada cantidad de horas pero capaz que ya salieron de trabajar durante la gran jornada y están en el ómnibus caminan a su casa y siguen siendo policías siguen siendo policías las 24 horas del día 24 horas por eso hace falta reforzar lo que hablábamos la vocación y que nos encontramos con una realidad que muchas veces los chicos que entran por una salida laboral entonces se trabaja mucho en lograr esa vocación que es necesaria para la carrera policial en sí bueno hoy en día hay en actividad creo que seis mil efectivos de la policía o sea que hay una renovación anual a lo mejor de 200 300 efectivos si dura la carrera 25 años si hace poco han ingresado a la fuerza 195 funcionarios deben haber sido 30 oficiales y el resto agentes eso va el ingreso la cantidad de de policía de policías que ingresan depende de los retiros que tenemos al año si este por ejemplo este año 2025 se van dos camadas de oficiales la camada 28 y 29 entonces este ahí en el momento de que vayan a ingresar a la fuerza vayan a ver nombramientos se va a notar la diferencia porque van a ser más los oficiales que ingresan donde funciona la escuela en la avenida benavides 7500 este al lado del hogar de ancianos el cadete es que tiene horario como cualquier sí como cualquier escuela actualmente tenemos jornada completa con ellos se presentan 7 30 horas y ahí empezamos ya con la vida interna que va reforzamos mucho también lo que es la el sentimiento los símbolos patrios que muchas veces viene dejado de lado todas las mañanas se hace el izamiento de bandera se canta la aurora con ellos se les da el desayuno y comienzan las actividades áulicas hasta las 13 30 horas ahí les damos el almuerzo y continuamos en la tarde son todas las actividades ya netamente de la formación policial hasta las 17 18 horas el cadete hasta que no egresa no tiene ninguna relación con la policía o empieza a tener durante la carrera durante la carrera este hay en la parte de prácticas profesionalizantes realizan actividades en distintas dependencias y tienen acercamiento a la comunidad inclusive seguro tienen seguro tienen seguro tienen seguro del ministerio de educación también se fortalece la parte solidaria y también el tema del respeto hacia los padres hacia la familia la empatía la empatía con el otro dice que entre las cuestiones que puede darle más la escuela de policía que muchas veces que la formación universitaria que es muy importante pero que no podía detectar por ejemplo porque si bien tienen que tener presencia no lo mismo que violencia y ahí pueden detectar por ejemplo gente que quizá puede ser muy bueno para para policía pero le detecta que tienen cierto grado de violencia que puede tener problemas y ese tipo de cosas se fijan tenemos el gabinete interdisciplinario que a lo largo de los tres años les hacen el seguimiento así como les hacen el seguimiento en la parte nutricional también se lo hacen en el aspecto psicológico psicológico toxicológico y dentro del proceso de selección que se ha iniciado ahora termina en el mes de febrero marzo con un periodo que le denominamos periodo de adaptación o adecuación que es donde trabajamos toda esta parte bien comisario general la pregunta sería usted como profesional que ahora tienes que formar a los nuevos cuál ha sido su experiencia de vida dentro de la policía porque esto le interesa también al chico que está del otro lado sí qué calidad de vida ha tenido yo siempre les digo a mis alumnos también que vengo del siglo pasado a mí me formaron allá por el año 1991 para ser policía nunca pensé que la institución me iba a dar la posibilidad de crecer profesionalmente no solamente de crecer profesionalmente en lo que es estudio tener un nivel universitario cursar posgrados especializaciones salir de la de la provincia fuera de la provincia a otras universidades a estudiar nunca me imaginé que la institución me iba a dar esa posibilidad pero lo más gratificante que me llevo es el contacto con la comunidad este la me tocó trabajar en comisarías en tránsito en comisaría para la mujer y el contacto con la comunidad y el agradecimiento de una persona que estuvo en un momento de una situación de vulnerabilidad este es lo más valioso que uno se lleva yo imagino que no debe haber sido lo mismo ser mujer policía cuando usted empezó con las condiciones muchas veces de trato o de destrato a como es hoy la institución si cambio nos costó mucho a lo mejor tuvimos que demostrar más pero llegó el momento en que los superiores los jefes de policía los ministros del gobierno advirtió que la mujer este no estaba en un determinado lugar por una cuestión de cupo sino porque nos advirtió que nosotras éramos profesionales y eso nosotras mujeres jefas de la institución policial lo agradecemos porque nosotros no necesitamos un cupo nosotras somos profesionales nos hemos preparado para estar en el lugar que estamos entonces este cada nuestros superiores la que él